Estamos en una jornada de lucha nacional con respecto a nuestra dependencia de CTL-CTA reclamando lo que se han perdido de aportes de nación a las provincias como el FONIL como también los aportes que tienen que ver con material didáctico y conectividad. Más allá que aquí se está sustentando por el presupuesto provincial pero creemos que esto en el tiempo no va a plantearse una situación de conflicto en lo que es estrictamente recuperar el salario. Nosotros como ZUTECA hace tiempo que marcamos que el salario básico tiene que garantizar la canasta familiar y por ende no hemos firmado los últimos acuerdos a los cuales ahí tenemos que aclarar que esta jornada también hacemos una denuncia pública en lo que se refiere a las acciones que han tenido contra ZUTECA en el caso de ZUTECA por el tema este que es evidente que hay una represalia en ese sentido de una presión que ha terminado en bloquear los sueldos de los maestros educadores de las escuelas sociales y aquí en la provincia esto tiene más de 20 años tanto en su momento de ZUTECA como ZUTECA así que lo vamos a continuar, la jornada de hoy va a ser toda una actividad de protesta tanto nacional como provincial y le van a dar la clase pública de hoy los maestros sociales en fiel reflejo que vamos a continuar con la tarea educativa. ¿Godoy, dónde salían los fondos para pagar a estos maestros? Existen cargos que tienen que ver con maestros educadores que en el convenio eso lo sostenía el Ministerio de Educación de la provincia. Estos han sido bloqueados desde el mes de noviembre a la fecha en algo que tiene que ver con esto que decíamos de no estar de acuerdo en los salarios con el Ministerio de Trabajo, pero hay toda una situación totalmente irregular, han hecho auditorías que en direcciones distintas han hecho horarios que no corresponden, algo así como que están haciendo de profeso todo lo que es algo que lo quieren tratar a poner en evidencia que aquí hay presiones para que podamos llevar adelante un acuerdo bajo presión y no un acuerdo que tenga que ver con que estemos avalando los salarios. ¿Cuántos son los docentes perjudicados? Son 8, de los cuales 6 ya están planteando recuperar la tarea por otros lugares, pero hemos planteado todo un plan de movimiento recuperativo a través de acciones que tengan que ver con recaudar fondos, así que estamos totalmente firmes en seguir y continuar la tarea pedagógica social. ¿Usted cree que se da esto debido a que usted no viene firmando los acuerdos salariales con el gobierno? Sí, está totalmente demostrado. Hemos hecho toda la gestión administrativa, políticas, a lo cual sin ninguna duda aquí hay una decisión superior a la que tenemos que ajustarnos, pero si bien es cierto que esta presión puede ser administrativa o directamente legal, no es legítima, pero sí vamos a dar todas las acciones que tengamos que hacer tanto internas como externas para continuar en la posición de defender el salario y en la posición de sostener las escuelas públicas, sociales.